¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Hoy contemplamos una escena deliciosa. Jesús está en casa de sus amigos de Betania, y mientras Marta se afana por servir al Señor y sus discípulos, María contempla a los pies del Maestro. Y ante la queja de Marta, el Señor le reprocha suavemente, Marta, Marta, te preocupas y agitas por muchas cosas, una sola es necesaria. ¿Qué lección magistral nos deja hoy el Maestro? ¿A cuántos de nosotros podría él decirnos, Marta, Marta? Porque es verdad, hermanos, cuántas veces nos afanamos tanto por las cosas temporales que no tenemos tiempo para dedicarnos a las espirituales. Y el Señor aquí nos está diciendo clarito, una sola cosa es necesaria, la que ha escogido María, es decir, contemplar y meditar la palabra de Dios. Y cuando uno reflexiona, se da cuenta de qué razón tenía el Señor. Porque pensemos, hermanos, ¿de qué nos vale afanarnos tanto por las cosas de esta tierra, si tarde o temprano las tendremos que dejar y no nos vamos a llevar nada de aquí abajo? ¿No les parece muy triste pasarse la vida entera trabajando por un bienestar terreno, olvidándonos de labrar un buen puesto en el cielo? ¿Trabajamos 60, 70 años duro para conseguir una jubilación que luego nos llega cuando ya casi no podemos disfrutarla, o porque nos morimos pronto, o porque nos enfermamos, o por cualquier otra razón. Y mientras tanto, los asuntos de nuestra alma se quedan estancados. Fijémonos que no es que el Señor desprecie la labor de Marta. Debemos trabajar y ocupar el tiempo. La vagancia no es una virtud, y la pérdida de tiempo menos. El Señor, de lo que quiere hacernos caer en la cuenta, es que nuestra principal ocupación ha de ser nuestra santificación. Crecer en el amor de Dios. Es decir, no es que tengo que dejar de trabajar, sino que en ese trabajo debo buscar la gloria de Dios y la propia santificación. ¿Pero lo hacemos así? No olvidemos que estamos en esta vida de paso. El mismo trabajo que hago, ya sea en la empresa, en la escuela, en el hogar, todo debo dirigirlo a Dios buscando agradarle, pero a la vez debo dedicar un buen tiempo al crecimiento espiritual. La oración personal, los sacramentos, alguna vez al año hacer un retiro espiritual, porque si no, estamos haciendo como Marta. Nos contentamos con trabajar para el Señor, pero nos olvidamos de escuchar y amar al Señor. Miremos la vida de nuestra Madre Santísima. Ella era laboriosa, trabajadora, pero su oficio principal era el contemplar a Dios, escuchar y meditar su palabra. Debemos hacer como ella, aprender a conjugar la acción y la contemplación, y darle a esta última el puesto principal. Pidámosle a la Virgen que nos enseñe este arte de ser activos en la contemplación y contemplativos en la acción, y sobre todo que el fin de toda nuestra vida y de nuestras acciones sea siempre Dios. Amén.